Eres mi sueño imposible Eres lo más importante que a mi vida le pudo pasar Si tú me la pidieras te la daría sin importar Quiero estar por siempre a tu lado Pues solo soy para ti, para amarte Yo estoy dispuesto a todo por ti Y me gusta escuchar que sientes lo mismo Tu mirada me hace sentir cuanto me amas Nunca nadie nos separará pues yo te quiero amor Y esto es Ligeros Chiquitita Eres lo más importante que a mi vida le pudo pasar Si tú me la pidieras te la daría sin importar Quiero estar por siempre a tu lado Pues solo soy para ti, para amarte Yo estoy dispuesto a todo por ti Y me gusta escuchar que sientes lo mismo Tu mirada me hace sentir cuanto me amas Nunca nadie nos separará pues yo te quiero amor Te lo mire No se separará pues yo te quiero amor Tú no te separará pues yo te quiero amor No se separará pues yo te quiero amor Gracias por ver el video.